Les presentamos las noticias de hoy lunes 14 de agosto Capturan a presunto coyote trasladaba a 10 ecuatorianos Eric de 30 años fue capturado en el kilómetro 95 ruta K2 Santa Lucía con su más guapa escuintla Por ser sorprendido cuando en una camioneta trasladaba a 10 personas de nacionalidad ecuatoriana Entre ellas 8 hombres y 2 mujeres que ingresaron al país de manera irregular 5 capturas presuntamente participaron en la muerte de 2 hombres Agentes de la comisaría de escuintla reportaron en la zona 1 de ese municipio Capturaron a 4 mujeres y un hombre que presuntamente momentos antes participaron en un hecho donde perdieron la vida Las dos personas se tratan de Helio de 47 años, Erika de 31 años, Luis de 24 años, Griselda de 39 años y Antonia de 24 años Esto tras una denuncia donde indicaban que en el kilómetro 74 autopista de sur a norte ruta a Puerto San José Se encontraba un grupo de personas entre mujeres, hombres y niños lanzando piedras a dos hombres Por lo que de inmediato se coordinó estableciendo que en ese lugar se encontraba un hombre de aproximadamente 41 años fallecido Y otro fue trasladado hacia un centro asistencial en el cual falleció En un vehículo en el que presuntamente viajaban los detenidos se localizó una bayoneta, una navaja, multiusos y otros indicios Además 12 menores de edad comprendidos entre 3 y 17 años que acompañaban a los detenidos Fueron trasladados y remitidos a un juzgado respectivo Consignados por portar armas sin licencia Gracias a las denuncias de ciudadanos agentes de la PNC capturaron a un hombre que portaba una pistola Esto ocurrió en la aldea Joya Grande, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa Al revisar a Pablo de 31 años se le decomisa una pistola marca Taurus 9 milímetros Mientras que en la aldea Linterna 2, Chisek Altaverapaz fue detenido Marcos de 24 años Al revisarlo se le encuentra una pistola Sarsil Max con dos cargadores y 15 municiones sin la licencia de portación En el caserillo Nueva Delicias el Chalpetén fue detenido Sergio de 24 años Portaba una pistola Glove calibre 9 milímetros, 4 cargadores sin contar con los registros y licencias de la DIGCAM Por último en la zona 9 de Quetzaltenango capturaron a Selvin de 25 años Indicado de portación ilegal de armas de juego de uso civil o de porciva Del 15 de junio del 2023 emitida por un juzgado de ese departamento Esta persona fue capturada en diciembre del 2022 en Quetzaltenango con un arma de fuego ilegal Presuntamente asaltaba en un autobús de transporte público Reportan temblor de 5 grados El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Incibume Y el Servicio Sismológico de Guatemala reportan un temblor de 5 grados El cual ocurrió a las 5.09 horas de este 14 de agosto del 2023 El epicentro se registró en el Pacífico de Guatemala frente a las costas de Retauleo Y tuvo una profundidad de 14.3 kilómetros Para más información visita nuestra página isapalentestv.com Informó Orlando Ramírez para Isapalentestv y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!